qué tal chicos y chicas yo soy rizian bienvenidos a un nuevo vídeo de even colony episodio número 14 en estos momentos even colony definitivamente es la serie más larga que he hecho hasta estos momentos acercándose por series skylands y hellblade en estos momentos voy a empezar un nuevo escenario este escenario es tenary glacier es un escenario que está ubicado en la nieve según lo que acabo de leer parece que tenemos que solucionar algunos problemas en la colonia actual ya que nuestro rango ha subido a comandante parece que de una vez de estoy notando que hay un edificio que necesita ser reparado lo más pronto posible parece que hay una comunicación vamos a ver qué me van a decir ok entonces simplemente tenemos que mejorar el estado de la colonia parece que tenemos algunos colonos que simplemente están un poco infelices con el estado actual de la colonia así que la recomendación de worry con las misiones que tenemos disponibles para mejorar la calidad de la misma es mejorar algunos edificios como mejorar el centro de drones de construcción para agregar uno más y además de eso lo que voy a hacer es reparar este ventilador ya que la colonia cuenta con un ventilador que no está funcionado apropiadamente y que bueno obviamente necesitamos hacerlo funcionar pues para que las personas no estén conviviendo con un aire impuro todo el tiempo además ahora esta nueva misión nos exige que subamos el nivel de este ventilador al nivel 3 en estos momentos ya está a nivel 2 ahora mejorémoslo otra vez para que ya quede en el nivel 3 que es el que está requiriendo la misión para ser completada además que otra misión activa nos permite mejorar el generador geotérmico a cambio de unas pocas nanitas y bueno para mejorar simplemente el estado de la filtración del aire debemos colocar un nuevo filtro de aire voy a colocar uno acá al lado del hábitat donde recomienda la misión colocarlo este filtro de aire es mucho más eficaz que un ventilador voy a colocar acá unos túneles para colocar acá unos pequeños edificios en esta parte y tener más vías por por la colonia sea donde expandir nos me imagino que la parte verde es lo que vendría siendo como la zona fértil de este mapa ya dentro de poco me fijaré si hay algunos recursos mineros para generar más nanitas y ver qué vamos haciendo en estos momentos tenemos bastante nanitas sin embargo parece que las personas las 70 personas que en estos momentos están en esta colonia están muy infelices y es totalmente entendible pero bueno no se preocupen ya llegué acá vengo a hacerlos felices bueno en estos momentos la primera misión activa es que tengo que construir dos estructuras que produzcan agua y además de eso tengo que mejorar mi obtención de comida 25 unidades por hora esto es un poco más complicado no es que sea difícil tampoco pero es más complejo que simplemente construir dos bombas de agua entonces simplemente va a colocar las dos bombas de agua voy a reclamar mi recompensa por haber completado mi misión ahí está automáticamente añadida así que vamos a construir al menos unas dos o tres granjas esta granja la voy a hacer de brócoli la voy a colocar en este lado parece que el brócoli sea muy muy bien en esta zona de hecho la recomendación es que construyamos granjas de cebada bueno parece que acá hay algunos recursos de minería y otro respirador térmico por si quiere un poco más de energía así que lo que voy a hacer es construir un túnel aprovechar el espacio que tengo hacia la parte de abajo y sacar algo de hierro para convertirlo en nanitas lo más pronto posible ya que esos ahorros que tenemos no nos van a durar para siempre además que en estos momentos también quiero priorizar el hecho de que me interesa construir un generador geotérmico y evitar que su estadía o el hecho de que esté tan cerca a la colonia pueda afectarnos en un futuro así que lo mejor y lo más ideal es taparlo con un generador geotérmico y en un momento lo voy a hacer en estos momentos estoy enfocándome en construir el generador de nanitas para producir nanitas inmediatamente que es como nuestra moneda de cambio en este juego además de que voy a necesitar expandir más la colonia hacia la parte inferior y poner un centro de drones de construcción en la parte de abajo mientras este drone termina nuestro procesador de nanitas y lo voy a mejorar de manera inmediata para que pueda producir nanitas en su máxima capacidad y ahí está ahí lo tenemos un generador de nanitas de máximo nivel que bueno dos niveles es que tiene pero igual de todas maneras es el máximo no tiene más así que bueno va a cumplir su objetivo vamos a colocar un puesto de avanzada por esta parte para motivar a los colonos que se quieran a movilizar hacia esta parte de la colonia una vez ya colocado acá cuando lleguen nuevos inmigrantes a la colonia que estamos haciendo van a mudarse hacia acá van a habitar esta clase de zonas y bueno van a preferir estar un poco más cerca lo que vendría siendo su trabajo como en este juego no tenemos como niveles de belleza por áreas o capas no si no es que haya ningún problema si colocamos un edificio donde habiten personas al lado de una fábrica o algo por el estilo entonces pues no hay ningún problema con eso el colocar un centro de estos de vivienda justo al lado un agujero geotérmico no hay ningún problema no hay ninguna clase de penalización por felicidad al hacer esto aunque claro que obviamente entre más esté sobrecargado más afecta lo que son los niveles del aire entonces nos toca estar pendientes con los que son los filtros y todo esto sobre todo que en estos momentos tenemos una situación que no es del todo positiva así que bueno chicos para completar la misión que tenemos activa en estos momentos necesito simplemente generar más más comida así que bueno es momento de que pongamos un nuevo invernadero el invernadero me gusta mucho como ya habíamos visto en los vídeos anteriores en los escenarios del modo campaña que tuvimos anteriormente los invernaderos te ayudan a poder seguir teniendo una producción constante de alimentos de cropas durante el invierno ya que normalmente las granjas comunes y corrientes cuando es invierno no están produciendo absolutamente nada así que bueno vamos a ponernos en marcha acá nuevamente vamos a tapar esto inmediatamente voy a colocar un generador geotérmico de nivel 1 dentro de poco cuando empiece a ver un poco de las ganancias de las minas de hierro y el generador de nanitas voy a subir el nivel parece que en estos momentos viendo la capa parece que hay unos pequeños problemas de inseguridad además también de unos pequeños problemas de calidad del aire parece que por acá estamos muy mal voy a empezar colocando un filtro inmediatamente justo al lado de lo que vendría siendo la mina además de eso necesitaría colocar al menos otro por esta parte voy a colocar uno del nivel 2 justo en esta esquina al lado del generador geotérmico que es como un foco de contaminación de aire que tenemos disponible en estos momentos bueno aunque no es que sean afortunado no me siento afortunado por tener un punto de contaminación pero pero es un hecho definitivamente así que vamos a necesitar algunos más al menos uno más por esta zona aunque esta zona la quiero designar especialmente para lo que vendría siendo la agricultura ya que esta es la zona verde dentro de este mapa de hielo y en nuestro tercer escenario un par de episodios más atrás fue bastante difícil sobrevivir a los inviernos y a este escenario de hielo sin tener disponible acceso a un área verde donde poder cultivar nuestros propios alimentos así que muchas personas obviamente no estaban felices con con esto y es totalmente entendible bueno chicos en estos momentos parece que ya tenemos 100 habitantes en nuestra colonia tenemos un nuevo límite tenemos un nuevo hito de población parece que hay un pequeño problema y es que estas personas que simplemente se quieren mudar a la colonia en estos momentos no tienen donde mudarse no tienen donde vivir no hay suficientes casas entonces vamos a colocar un nuevo hábitat un hábitat tiene mucho más espacio que uno de estos centros de avanzada es un poco más grande ocupa más espacio pero obviamente espacio significa más sitio para vivienda así que lo voy a colocar en esta parte en esta zona una minera por decirlo de esa manera donde estamos extrayendo algunos metales por esta zona es donde lo voy a colocar para animar a los colonos que se quieran mudar a esa zona y trabajen cerca de las minas y mantengan a los trabajadores ahí mismo bueno listo muy bien en estos momentos parece que estamos todo bien voy a subir el siguiente nivel de este generador geotérmico para que me produzca muchísima más energía aún todavía estamos en los 100 habitantes solamente tenemos un centro de inmigración espero en este vídeo llegar o al menos superar los 150 habitantes en la colonia es como mi meta personal para este vídeo voy a además en estos momentos a mejorar el estado de las minas subirlas al máximo nivel para aumentar la producción lo más pronto posible de pronto voy a necesitar crear otro procesador de nanitas para tener más nanitas por hora de juego no eso es muy diferente que son las horas reales más bien las horas de juego son un poco diferentes así que bueno se manejan en ciclos totalmente diferentes además porque simplemente quedarnos con una granja si vamos a necesitar más así que bueno vamos a construir lo que había sugerido mi navegante para completar la misión que tenemos disponible en estos momentos y es que utilizáramos las granjas de cebada parece que la cebada es una cropa que también se da muy bien en este mapa la cebada y el brócoli es lo que más conviene sembrar me dado cuenta si no quieres tener muchísimas granjas y que los trabajadores terminen viviendo lejos porque de todas maneras las granjas ocupan mucho espacio bueno ahí sí en ese caso te recomendaría altamente que intentes guiarte por las cropas que se siembran mejor en cada los mapas que estás jugando de even colony así que bueno además también lo que estoy haciendo en estos momentos es que subiendo el nivel de los invernaderos pues estoy sacando el máximo provecho del espacio y de la cropa que tengo sentada creciendo en un solo lugar ah bueno ahora voy a construir otro invernadero más creo que en este vídeo no voy a depender tanto de lo que son las esporas de kelco para producir lo que lo que sería más granitas pero ya que tenemos un buen acceso a la minería y todo eso pues obviamente no no quiero abusar ni ni tampoco algo por el estilo así que bueno ya tenemos un nuevo invernadero en nuestra colonia en este nuevo mapa en la nieve y bueno ya viendo cómo está el estado de la colonia parece que pronto vamos a llegar a más de los de las 25 unidades de comida después de lo que sería el invierno si alcanzo a colocar una granja adicional ya sería 1 2 3 sería la cuarta granja y él y de invernaderos tenemos disponibles dos en estos momentos quiero al menos hacer una granja de de maíz porque al a la final el maíz puede convertirse en en caramelo si es un poco extraño yo sé pero al menos en este juego tú conviertes maíz en caramelo si yo sé es bastante curioso es bastante extraño no sé si en la vida real se puede hacer pero al menos acá sí se puede entonces sólo conviertes en un caramelo líquido para hacer los caramelos los refrescos y todo eso las bebidas gaseosas las sodas bueno estos materiales de comercio que pues a los colonos les gusta adquirir así que bueno parece que en estos momentos vamos a tener que crear algunos trabajos más no es que haya un alto desempleo sino que simplemente estamos muy cerca del borde en estos momentos parece que el 92% de los trabajos están ocupados usualmente me gusta tener un margen un poco más alto al menos un 80% para evitar tener cualquier clase de problema por la inmigración y todo esto al menos las personas están más dispuestas usualmente a migrar a un lugar que tiene vacantes laborales no tiene sentido migrar a un lugar donde simplemente vas a estar desempleado así que bueno chicos vamos a expandirnos un poco hacia lo que es esa formación rocosa cubierta de nieve quiero hacer unos túneles por acá y al menos hacer un nuevo centro de avanzada o sacarle más que todo el provecho a este espacio que tenemos acá de pronto construir algunos drones de policía drones de limpieza en estos pequeños espacios que ya tenemos designados por esta ruta que estoy decidiendo tomar voy a hacer primero que todo un centro de drones de policía parece que hay una delincuencia mínima en el área y queremos eliminar todo esto voy a también hacer un dispensador esto funciona como un pequeño distribuidor a los habitantes de la colonia en pocas palabras uno de estos distribuidores es como cualquier tienda que tú hagas quieres comprar algo dices lo que quieres tú pagas lo tienes y listo simplemente así está eso sería todo bastante sencillo nada de complique en el proceso ya tenemos nuevas misiones disponibles porque ya completé la misión que tenía activa de alcanzar las 25 unidades por hora de generación de comida parece que en estos momentos no debemos preocuparnos por eso pero si hay un pequeño problema de almacenamiento en estos momentos ya estamos sobre la máxima capacidad de almacenamiento parece que estamos siendo bastante productivos por decirlo de esa forma y parece que este mapa también es enorme tenemos bastante espacio para donde elegir para donde crecer toda esta zona verde es como la zona fértil también afortunadamente y para hacer este mapa un poco más guiado a cumplir su objetivo como tal que es ayudar una colonia que en un principio estaba con muchos problemas y mejorar su estado así que bueno voy a construir un almacén nivel 3 nivel máximo de los almacenes y lo voy a unir a la colonia directamente con uno de estos edificios va a funcionar de esa manera vamos a ver qué dice esta misión tenemos que adquirir una de las cápsulas que está abandonada cerca a la colonia es esta que en esos momentos acabe de acercar con la cámara esa misma es la que debemos recoger ya que pues es simplemente una misión y nos va a generar muchísimo más beneficio el hecho de hacernos con lo que se supone que tenga adentro listo ya tenemos la nueva estación de drones lo primero que voy a hacer es seleccionar la opción para recoger la caja que tenemos abandonada inmediatamente esta suma se me agregó a mis nanitas actuales que en esos momentos tengo 102 nanitas y bueno eso sería todo en esos momentos parece que ya tengo una recompensa que puedo elegir entre todo esto 25 nanitas 120 unidades de pasta o 120 unidades de maíz obviamente voy a preferir las nanitas ya que con las nanitas puedes comprar lo que tú quieras básicamente siempre y cuando esté disponible ah bueno parece que todavía tenemos un poco más despacio mientras en estos momentos llega una nueva comunicación hola commander i've set the calm channel to private during the mission to azara falls i spoke with you regarding the security issue on the colony ship i wanted to briefly update you on the situation the unusual behavior has continued and we're more convinced than ever that there's an infiltrator we've seen several secure locations accessed without authorization and the infiltrator has an uncanny ability to avoid our security scanners the fact that the intruder has been able to evade detection for so long is deeply concerning i suspect calandra in particular may have somehow been affected by the object she discovered during the sandy gulch expedition but despite our best efforts we've been unable to link her with any of the observed phenomena please pay very close attention and notify me immediately if you observe anything out of the ordinary según lo que nos dice verónica parece que está confirmada la existencia de una persona infiltrada en la colonia que está saboteando los procesos y el crecimiento de las mismas está diciendo que es que landra la chica que desapareció en la misión número 2 que es la persona sospechosa puede que esté siendo controlada por uno de estos objetos alienígenas y manipulando todo esto pero ya lo averiguaremos en un siguiente episodio de event colony si les gustó de lenga me gusta muchísimas gracias chicos por apoyarme en mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo yo soy rizian y que tengan un feliz día hasta luego y quedó yo una phi Istanbul